muy buenas a todos como están bienvenidos soy Germán Ramírez de Gertú Cartagena antes de empezar el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal para estar más informado de estas actividades y de los próximos tours que voy a enseñar en este canal si tienes algún interés en reservar un tour o alguna actividad puedes escribirme en mis redes sociales para que también estés informado suscríbete y sígueme bueno vamos a hablar de un tour especial que hoy en día se está tomando muy en cuenta es un tour tropical para que lo pases en compañía o con tu pareja amistades también bueno este tour es un tour muy reconocido porque viene acompañado prácticamente de otro tour a veces te lo pueden vender combinado y es Islas Agua Azul también conocido como Playa Agua Azul pero tú buscas en internet Playa Agua Azul quizá que salga otra playa en general si lo buscas por internet como Islas Agua Azul te puedes salir si preguntas por algún vendedor o alguna agencia también te lo pueden vender por el mismo nombre esta actividad o tour mejor dicho está al lado de Islas Cholom este tour te lo pueden vender también acompañado con Islas Cholom o te lo pueden vender en un combo como decir tres islas cuatro islas cinco islas dependiendo del tour que tú quieras o de la agencia que te pueda ofrecer este tour en particular que incluye este tour ante todo cuando estés con una agencia o un vendedor te pueden incluir en este tour en la refugida hotelera dependiendo de la hora normalmente los riesgos sería de siete y media a ocho de la mañana una vez estés en el transporte se llevará su transporte terrestre hasta el muelle o el lugar indicado para partir en lancha una vez llegado en lancha se tardará el transporte en lancha y de vuelta hasta la Isla Agua Azul o Playa Agua Azul conocidamente una vez llegado en Playa Agua Azul también como el agua azul podrás disfrutar de la playa y el entorno a todo esplendor también se incluirán sillas a soledaduras alguna agencia te dirá o no te dirán si te incluye la silla o no incluye la silla su horario respectivamente también te darán su almuerzo típico en este paquete también se te incluye un guía bilingüe que puede hablar varios idiomas sea inglesa portugués pero generalmente van a hablar en inglés aquellas personas que no hablan en español este tour tiene un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde datos adicionales este tour te lo pueden acompañar con snorkel porque lo pueden acompañar con Isla de Rosario que Isla de Rosario recuerden que tiene dos actividades juntas hacen paradas en el occionario puedes cancelar para entrar sobre los destinos o hacer el snorkel porque te lo pueden vender por su parado también Isla Agua Azul con Snorkel o Isla Agua Azul con Isla de Rosario como te comenté anteriormente este tour te lo pueden combinar con otras actividades generalmente con tres Isla cuatro o cinco Islas que hacen parada en diferentes Islas son opcionales lo que no te incluye si es un paquete tienes que asegurarte y si sales de un muelle tendrás que pagar un impuesto por tu barrio tienes que tener información detallada si te incluyen el impuesto por tu barrio en el paquete o no te lo incluye tampoco se incluye bebidas alcohólicas corre por la responsabilidad de la persona que vaya a contratar este servicio consumir las bebidas no se cedan por favor por favor no se cedan bebiendo habrán algunas actividades que no te ofrecerán las sillas asociadoras pero pregunta de todas maneras si te ofrecen las sillas asociadoras señores hemos llegado al final espero que la estén pasando bien si tienes alguna información sobre alguna de estas actividades o tienes algún interés en un tour puedes escribir mis redes y te lo puedo reservar un día o tres días hábiles recuerda que no se hacen reservas el mismo día porque las reservas estarán agotadas un día antes recuerde suscribirse a mi canal y síganme en mis redes sociales para que estén más informados